Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Mulas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Mulas y machitos vamos a tener Y eso es para que goce Cristian Hernández Goza Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Mulas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Mulas y machitos vamos a tener Conocer el órgano musical Los tres Primero 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompañe es una princesa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esa es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer, muelas y machitos vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer, muelas y machitos vamos a tener Y ahora viene el sabor de las teclas, del amigo, nada más y nada menos que Burroche Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy